Bueno, lo primero, ¿qué es la JAR? Bueno, pues, la JAR intenta hacer la vivencia del carisma Agustino Recoleto desde las propias experiencias de los jóvenes, es decir, cómo compartir el carisma que ya ustedes viven, pero en los ambientes propiamente juveniles y adaptado a las realidades juveniles. Pues la JAR, así como lo es en su caso una fraternidad seglar, no es simplemente pasar la vida de fraile a otro formato, sino pues enriquecerla desde otras perspectivas, ¿no? Y desde ahí la JAR se establece o busca cinco pilares en los cuales va a sostener prácticamente toda su espiritualidad. El primero, pues, es agustiniano, ¿no? Se inspira también, como todo el carisma Agustino Recoleto en San Agustín, su vida, su pensamiento. Es orante, es una de las características principales, ¿no? También promover la oración, pero no la oración así en general o no solo así, sino una oración de interioridad. Promover también la vida comunitaria, que es otro de los pilares, que sería tal vez lo esencial o la propuesta más, de alguna manera más radical que tiene el esquema JAR o el itinerario JAR, ¿no? La vida mariana o la devoción mariana y, por último, la cuestión misionera o apostólica, ¿no? También, pues, no quedarnos encerrados en nosotros mismos. Desde ahí se establece todo un itinerario, esa va a ser la base y vamos a intentar hacer una pastoral procesual, es decir, vamos a intentar ir fortaleciendo procesos más allá de una pastoral de eventos, ¿no? Que esto ya lo han escuchado y seguramente lo han comentado en muchas reuniones.